hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro más de la marca hot wheels así es y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno propio de esta misma de este mismo fabricante de autos a escala y en esta ocasión les traigo el perfect speed versión hot wheels bueno aquí podemos ver este hermoso automóvil ficticio de la línea hot wheels tal cual les dije este se llama perfect speed y bueno y su nombre en inglés significa ronroneo de velocidad como sabemos como sabemos este auto como yo ya le dije también es propio de del fabricante de autos a escala y tiene precisamente y tiene la y tiene y tiene algunas secciones de la carrocería con forma de de felino por eso viene de ahí su nombre es un como una especie de jaguar bueno la parte esta parte tiene forma de cabeza de jaguar podrán ver bueno ahí se les pueden ver grabadas sus orejas las orejas del felino eso que parecen unas ventanas bueno son los ojos bueno aquí en la parte frontal bueno ahí está su nariz tiene sus colmillos ahí en plateado tiene sus garras acá bueno podemos ver podemos ver que el motor se sitúa en la parte central del auto podemos ver ahí sus salidas de escape o tubo de escape como quieran decirle como quieran decirle está aquí grabada su cola bueno podemos ver que los rines son dorados aunque están un poco gastados porque como ya que lo ya que lo había comprado hace poco bueno aquí podemos ver sus luces sus luces traseras bueno podemos ver unas figuras como no sé si será cabello o algo o algo así muy muy bonito este auto y bueno las cuatro ruedas giran perfectamente muy bello este auto es muy simpático para ser un auto con forma de animal con forma de de gato de felino y es muy espectacular este modelito y bueno bueno el modelo es 100% recomendable este sí el que más recomiendo lo recomiendo 100% para todos los fanáticos de Hot Wheels como yo yo también soy fanático de esta como yo ya les dije yo también soy muy fanático de esta de esta marca desde que yo era pequeño y bueno y este al igual que el Tesla también me lo regalaron los amigos de mi familia cuando yo estaba de vacaciones en las últimas vacaciones que yo tuve en Quintero y bueno con esto me despido ya saben mi recomendación acuérdense por favor pinchar me gusta suscribirse y comentar cuando vean este video adiós soy TF Coyote F1 cambio y fuera chao chimp 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 Y ya está.